Yo la vi que se venía en falsa encuadre y se ladeaba, se ladeaba por el golpe de Fancal Oh, vale, mira, que nació en un conventillo con los pisos de ladrillos, en la nube y en el barragal Alguien tiraba en gana y se pizó sin querer y justo cuando vi que se venía, se ha decidido rezar en la garrera ¿Por qué crees que así fue un vendedor? Oh, gira, me alzó un tomate y no crezó una flor y sigo gira cuando crezó un vendedor si aquella fue que la trompada me rompió las penas y se lo sabía, hamburgia la puta de vivir un día caray, si la hermana me gloria la de que la he salvado Esto dijo el Fusify, mientras la cruza Retosaba, retosaba, son pérdidas de falta y en la montaña, la hebra desastrosa entre curvas y maravanas en la mesa de aquel pan Si alguien tiró la banana, el gronjín a la cocodr Agustín, tomando bien que se venía, ya de tu vidor Sal, se le prendió Fugir, porque creí que allí nos vivió en el olor Fugir, que alzó un tomate y no crezó una flor y sigo gira cuando presumo que salve el amor si aquella fue que la trompada me rompió las penas ya ven, hamburgia la puta de vivir un día ¡Oh, caray! ¡Siempre no me creo que la de que la he salvado! ¡Oh, caray!